Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Porque tú no eres como Tanto, tú eres diferente ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo está la gente preciosa de YouTube? Yo sé que los he tenido bastante, bastante descuidados, he estado súper desconectada de redes sociales, justamente por lo siguiente que les voy a contar Lo que sucede es que me sometí a un aumento de busto de mamas, así es, señora Y justamente ese video es para contarles esa experiencia que me ha tomado un mes y dos semanas aproximadamente para estar ya del todo bien y les voy a contar por qué específicamente se tornó en tanto tiempo Seguramente aquí tengo gente de Instagram y se preguntarán, pero Shea, tú dijiste que no te harías un aumento de mamas como que era la última operación que te pensarías hacer y la verdad es que sí, efectivamente yo dije que no lo iba a hacer porque vi experiencias de aumento de mamas de otras personas, amigas, qué sé yo que vi que su proceso de recuperación, o sea su postoperatorio fue muy doloroso tomó más de una semana o dos tal vez el tema de la respiración bla, bla, bla el dolor y yo me volví luego que dije no, no la hago no hay forma no tengo por qué someterme a ese sufrimiento ya que me sentía muy cómoda o sea, me siento muy cómoda con mis bubis pequeñas en ese momento y dije, entonces no tengo la necesidad de hacerlo entonces, no sería la última operación que me haría y ahora Shea ¿qué fue lo que cambió? bueno, conversando con mi doctor Phong el doctor Phong es un médico cirujano un cirujano plástico acá del Perú muy importante súper crack lo recomiendo un montón beso para él y pues bueno estábamos conversando y me dice Shea, estoy viajando por las Europas que por acá, que por allá por los diferentes países y he aprendido nuevas técnicas porque él siempre está preocupándose por el bienestar de sus pacientes dar doles lo mejor y me dijo Shea, hay una nueva técnica de aumento de mamás que no duele o sea, como que la recuperación es mucho menos dolorosa a comparación de otras técnicas y que vas a estar muy bien en el transcurso de 24, 48 horas como que vas a estar un poco más tranquila y puedes hacer un poquito tus cosas un poquito entonces yo dije ¿qué? y conversando con él dije, no sé doctor como que tengo miedo no vaya a ser que sí yo soy súper sensible al dolor no tengo un umbral alto entonces muero y me dijo no, no te preocupes yo estoy seguro que no te voy a ver entonces me convenció y le dije hagámoslo primero se me hizo nuevamente el retoque de lipo un retoque mínimo la verdad porque no es como que la primera vez que me sacaron un montón de grazas cada vez fue mínima con una tecnología que se llama Pacer que de verdad esta lipo chica no me duele absolutamente nada yo sentí una cosquillita por ahí como si hubiera ido al gimnasio ese era el dolor que tenía en el cuerpo y me sorprendí bastante la tecnología se llama Lipo Baser o sea si quieres una recuperación mucho más rápida cuando es lipotransferencia o liposucción el baser es la clave después de la Lipo Baser pasa en una máquina porque yo tenía flacidez en el cuerpo en la parte del abdomen justamente por la anterior lipo y la flacidez no se va con nada ni siquiera con ejercicios entonces hay una tecnología que se llama BodyTight que funciona como una máquina que quita el aire que es como que succiona y hace que la piel pegue y tense y ya no se vea como que fofa entonces el BodyTight de verdad es la mejor tecnología que he visto en mi vida y me pasaron el BodyTight para luego pasar al procedimiento del aumento de gusto yo me puse 255 en cada mamá porque quería que se vea uniforme porque quería que se vea natural entonces decidimos la 255 era la mejor opción y les voy a mostrar cómo fue todo ese proceso de recuperación en las siguientes imágenes corre video señor director bueno compré ropa interior de color piel y sin costuras como para hacerles el antes y el después obviamente y bueno hasta en eso hay que tener más chica bueno ahorita estoy un poco tarde la verdad recién estoy haciendo la maleta lleno pero bueno estoy alistando cosas porque hace frío la que me va a cuidar es Valeria porque Franco puede estar trabajando y no puedo quedarme sola bueno Valeria me va a cuidar 5 días así que voy a llevar algunas cosas que me obliguen cepillo toallitas porque usualmente se adelanta la regla cuando tienes una operación así ay estoy muy nerviosa para todos los piratas y bueno como también me van a hacer un retoque del hipo o sea como que mínimo que así me van a sacar más grasas en la parte de brazos en la parte de espalda porque yo no quise que me sacaran tanto el año pasado y pues bueno ahora aprovechando lo de las mamás le dije que me saque grasita o sea como que haga un 360 en espada y eso y tuve que comprar prácticas pañales tuve que comprar también pañitos húmedos y el cubricama obviamente tienes que ir sin una sola gota de maquillaje y tampoco sin uñas acrílicas yo ya me hice las uñas solamente me las quité y me puse un esmaltito y me hice retoque de pestañas siempre te piden que vayas con ropa holgada obviamente fácil de poner que tengas cierre mi maleta ya está hecha solo falta ponerme las zapatillas creo o fácil voy en sandalias la verdad no estoy segura que tal que tal les se ha ocurrido cuidar ready bueno ya estamos me van a poner ahorita la vía que es para colocarme las vitaminas la anestesia es como que la preparación antes de entrar al quirófano ahora bueno solo esperar a que el doctor venga y nos haga la marcación en las uvies y para ver el retoque de la luna estamos acá en el consultorio del doctor estamos probando estamos viendo que tamaño te gusta más así como la Sheila Rojas o así nomás naturalona como soy yo obviamente yo creo que nos vamos por lo natural por lo natural porque así es esto el concepto de la clínica es despertar esa naturaleza que hay en ti me acabo de despertar ya me he cambiado ¿qué tal chicas? se han portado muy bien todo salió Gucci y en un rato me van a dar el alche quiero ver cómo están hola acabo de despertar ya te tomé desayuno medicinas por fin me quitaron la vía que es lo que más odio me han tratado muy bien creí que me iba a doler más o sea como que me iba a sentir más dolor pero no o sea estoy tranquila me viene es un dolor tolerable pero yo creo que esa es la nueva tecnología del doctor venga creo que para mañana y pasado me voy a sentir mejor entonces no lo puedo creer y respecto al retoque de la lipo me duele como si hubiera ido al gym no como el año pasado que sí me duele pero esta vez como si he ido al gimnasio y pues nada en un rato ya me vienen a recoger salí de la clínica ya estoy donde la vals me estoy cuidando acá voy a dar soquita y ahorita para poder tomar mis pastillas ahorita tengo que tomar mis primeras pastillas solo tengo dificultad para pararme pero el dolor es soportable ahorita tengo un dolor soportable y esto que no tomo pastillas entonces por tener raso eso sí tengo demasiado sueño y nada esto está ahora esta idea uno como valería sí miren michotas ahí está su balde vómito ahí le puse los medicamentos que tiene que tomar mira de desayuno los de antes desayuno después de desayuno almuerzo y cena chao chao buenas día 2 de recuperación por aquí está mi juguito le pedí un juguito de naranja con maracuyá mixto para luego acompañarlo con las pastillas y ahí está val buenas yo por aquí en el día 3 de operación ya estoy comiendo un poquito más de sólidos y ya me siento mucho mejor he dormido mucho mejor ya me puedo sentar sola y las pastillas pues obviamente tienen su charma tengo menos dolor y hoy son mis segundos masajes estamos yendo a mis masajes Val me está ayudando y también va estamos llegando tarde estamos llegando tarde y llegamos a uno de las habitaciones donde me van a hacer mis masajitos está marianela saliendo marianela y ahorita me va a hacer sufrir seguro marianela acá está lindiva chica esta es la máquina que te hace los reales masajes de verdad y te ayuda un montón con la desinformación con aparición de fibrosis y un montón de cosas y demás marianela me va a hacer los masajes segundo drenaje desde el día que salí de cirugía gran acontecimiento me pude bañar con ayuda de Val subí a la bañera y me bañé solita véanme puedo levantar mis brazos era verdad eso yo no lo creía de verdad pero de que está bien en un par de días eso es cierto no le voy a negar que tengo mínimo dolor pero es solamente cuando tipo trato de levantarme o acostarme o hacer algún tipo de fuerza pero después todo buchi todo ok ahora el verdadero challenge va a ser ponerme esa paja more porque estaba más apretada hoy te voy a enseñar a ir al baño cuando tienes la lista lo primero es que se te baja el pantalón después hagas un beso y cuando lo quito de la paja haces pipí o popó después de casi una larga semana mi Valeria yo me voy opiniones de tu enfermita favorita fue una muy buena enfermita se portó muy bien muy fuerte y no, no caíste no caíste él me perrogó me suplicó que me quede me dijo pero yo tengo cosas que hacer tengo mi casa mis gatos y además Franco es muy tóxica me dijo ya vámonos yo te voy a llevar de aquí ya no puedo vivir sin ti y yo dije ok está bien tengo que ir y pues nada ya me estoy yendo bueno ya estoy en mi casa ayer me dormí y me acabo de despertar y obviamente mi casa estaba toda desordenada pues porque se había quedado Franco solo con los gatos durante una semana entonces la limpió porque sabe que a mí me estresa ya soy loca yo tengo un toque con la limpieza y era limpión pero no lo ha durado ni un solo día quiero contarles que me siento mucho mucho mejor o sea si estaba bien la semana pasada ahorita estoy recontra bien me siento muy bien solamente mi único inconveniente para levantarme es hacer fuerza como que en el pecho cuando te levantas o cuando te vas a acostar pero no es que tampoco me duela mucho simplemente es como que una molestia así de que de que si hay un dolorcito pero es les juro es mínimo yo no lo puedo creer estoy súper orgullosa de mí misma porque cuando me hice una operación anterior el año pasado yo sufrí mucho porque me dolía bastante pero esta vez no porque las tecnologías han cambiado muchas gracias doctor Rufo acabo de llegar a la clínica porque hoy es mi último día de masajes como si bueno triste porque me gusta venir y Mariela siempre me relaja con sus masajes pero ahora que voy a hacer sin ti Mariela que voy a hacer sin ti no habrá que enseñarle a Franco ponerme la faja porque esa faja está más difícil chica está más apretada esa faja lo que más voy a extrañar son tus masajes chica te juro cuéntame para qué sirve la indiva la indiva es una radiofrecuencia te va a ayudar ahorita ya que tu recuperación es inmediata a desinflamar también para tus hematomas y ayuda como que a recuperarte mucho más rápido también previene fibrosis la indiva la indiva es un fuego de verdad acá está mi Marielita pasándome sus manos mágicas ¿me vas a extrañar? sí, claro ya somos buenas nos hemos llevado muy bien Mariela y yo somos las mejores amigas me trajo el doctor a verme porque supuestamente hoy sería mi último día de masajes y me dijo no Shea tienes que todavía agregarle cinco más para que la recuperación sea óptima porque él siempre te evalúa ¿no? tenemos cinco sesiones más Mariela yeah y vamos a pasar por una cámara de probar para que me ayude a cicatrizar y ya estoy así ¿qué pasó? se estaba muy bien bueno este era el problema que estaba demasiado bien y no descansé lo suficiente como para que mi cuerpo se recuperara completamente y me emocioné tanto que me sentía bien y que no me dolía que no cerraba las heridas de la incisión por las uvis entonces ¿qué tuvieron que hacer? una plastía ¿qué es una plastía? una plastía es el procedimiento en el que te vuelven a suturar o sea te vuelven a coser pues entonces hace una semana que ha pasado eso y no me puedo parar como que derecha porque si no se abre entonces tengo que esperar a que cicatrice y a luego volver nuevamente a poquito a poquito estar derecha entonces por alejar esto es que sí descansen lo suficiente les voy a ser sincera yo cuando salí del quirófano me tomó dos, tres días y yo ya estaba bien me paraba sola iba al baño me pude bañar no sentía dolor como que sentía cierto resentimiento como cuando vas al gimnasio y te duele el cuerpo como para levantarte o sentarte de verdad les juro no es broma no es porque yo quiero un montón al doctor ni nada les juro por Dios de que no me dolía o sea era un dolor súper soportable incluso el de las mamas a mí no me dolían las mamas no me molestaban las mamas solo sentí un poquito de molesta en la espalda nada más por el tema de que tienes que estar encorvada a cierto tiempo para que puedas sanar correctamente y así pero después no sentí como que un dolor de de verdad me duele o llorar o algo por el estilo pero justamente porque no me dolió fue que yo estresé tanto mi cuerpo en el sentido de que ya podía hacer mis cosas tranquilas por fuera yo estaba muy bien a mí no me dolió nada pero por dentro mi cuerpo aún seguía sanando y yo a la semana yo empecé a hacer mis historias empecé a hacer contenido que a grabar que a tiktok y eso hizo que mis heridas o sea las incisiones de el aumento de mamas no cerraran y ya había pasado un mes y mis heridas no cerraban señora no se confíe un procedimiento quirúrgico es muy delicado y tienes que descansar correctamente y yo no hice caso y me confié me emocioné y la cagué me prohibieron hacer total esfuerzo o sea me dijeron tres semanas reposo total en tu cama no te quiero ver parada no te quiero ver levantando los brazos no te quiero ver erguida me dijeron nada de estar derecha vas a estar así esa plastía sí me dolió esa plastía sí me molestó me ardían los puntitos estuve con medicina no podía hacer nada y de verdad eso sí me frustró bastante pero fue porque fue mi negligencia ven lo que pasa cuando el paciente no sigue lo que el doctor le dice bueno no seas como Shea y si en algún momento te haces una intervención quirúrgica sigue al pie de la letra los consejos del doctor ahora ya me siento mucho mejor han quedado súper naturales tal cual yo quería aquí están actualmente se luce así no sé si se ve de costado ella no me lo quito todo porque ha sufrido pero bueno más o menos para que se hagan una idea de cómo está todavía tengo que el parchecito de los puntos de la última plastía pero ya me siento mejor entonces tranquilas chill relax por acá una fotito de cómo de cómo se ven ahora simplemente agradecer un montón al doctor Fong y a todo su equipo de la clínica cirugía estética Fong por el trato por la calidad del servicio por los productos que usa por esa tecnología tan chévere que él se encarga día a día de trabajar para darle lo mejor a sus pacientes yo la verdad estoy muy agradecida con eso si ustedes quieren someterse a cualquier tratamiento porque ya van a inaugurar su nueva sede donde vas a poder sentirte lo más potra diosa empoderada posible con todos sus tratamientos sus masajes depilación absolutamente un centro estético completo y pues nada ya les estaré dejando los datos por mis historias de Instagram mandarle un beso al doctor Fong y a todo su equipo yo estoy muy feliz con los resultados muy contenta como siempre vamos a hacer un segundo video obviamente vamos a hacer unas preguntas y respuestas de absolutamente las dudas que ustedes tengan tanto acá en los comentarios también en Instagram les voy a dejar la cajita para que puedan preguntar les voy a dejar los links para que puedan sacar su cita o escribir para que sigan las páginas del doctor para cualquier consulta que quieran hacer cualquier procedimiento que ustedes se quieran someter no duden en contactar al doctor porque de verdad es el mejor así que ahí dejo las redes sociales los links de contacto aquí abajo y les mando un beso señora los amo y les mando y les mando